Fue en el cruce de las calles José Fortís de Domínguez y Manuel Uribe en la colonia Tetlán donde se reportaron dos personas lesionadas por arma de fuego. Hasta ese punto acudieron las unidades de la policía tapatía para verificar el hecho, encontrando efectivamente a dos hombres tirados sobre el pavimento y restos abundantes de sangre a su alrededor. Los elementos uniformados creyeron por un momento que las víctimas se encontraban ya sin vida, pero cual sería la sorpresa de los paramédicos al hacer la revisión que se percataron que ambos hombres contaban aún con signos vitales por lo que fueron trasladados en estado grave de salud para recibir atención médica. Lesionados en cráneo por arma de fuego, por lo cual se solicitaron servicios médicos de emergencia que a su llegada nos confirman que aún cuentan con signos vitales por lo cual se hace el traslado de urgencia para su mayor atención. Preliminarmente no contamos con ningún indicio y en cuanto a los causantes no nos hacen referencia de alguna característica. Ya se dio vista a la gente del Ministerio Público para mando y conducción. Sin embargo, a pesar de haber sido llevados con vida, más tarde se daría a conocer que uno de los dos lesionados murió en un puesto de socorro de la Cruz Verde al momento de estar recibiendo atención en la sala de shock, por lo cual el personal correspondiente lleva a cabo las diligencias en el lugar de los hechos. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.